Hoy nos acompañan del área del Departamento de Historia, el doctor Federico de la Torre y el doctor Julio Alejandre Alejo. Bienvenidos, muchísimas gracias por la invitación que nos vienen a traer esta mañana. ¿De qué se trata este congreso de historiadores de ciencias y humanidades? ¿Dónde se reúnen y cuándo? Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Trini. Sí. Nosotros venimos a compartir con el público, con su teleaudiencia, con todos quienes nos estén mirando el día de hoy, que tenemos próximamente el Congreso de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, es la sexta edición, que se realizará en la ciudad de Guadalajara. Concretamente, estamos hablando del Centro Universitario de Ciencias Sociales en los auditorios Adalberto Navarro Sánchez, Silvano Barba y Carlos Ramírez Ladeo. Esta es una actividad que se realiza periódicamente por la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, Asociación Civil, que está en la Ciudad de México, que tiene miembros en gran parte de la República Mexicana. Y esta actividad ahora se hace conjuntamente con la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de los Lagos y el Centro Universitario de Ciencias Sociales. Ese segundo congreso, ¿dónde se llevó el primero? Ese es el sexto. Ese es el sexto. Realmente, la primera edición de este congreso se llevó a cabo en Sinaloa, en el año 2007. Posteriormente, hubo otra en la Universidad Nacional Autónoma de México, una más en Morelia, otra en Pachuca. Por ahí estoy emitiendo una, no recuerdo exactamente dónde, pero ahora nos toca acá en Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué eligen Guadalajara? Y porque tienen un tema muy interesante que a Guadalajara le interesa mucho, que es el agua. Claro, el agua es parte de las temáticas porque la historia ambiental no es algo que sea alejado de la actividad científico-tecnológica que permea a una sociedad como la nuestra, que somos producto de esto desde el siglo XVIII, XIX y XX. Somos una sociedad tecnológica industrial y por lo tanto el tema del agua, el tema ambiental también es parte de lo que tenemos nosotros acá. Sí, doctor Julio Alejandra, aquí el asunto que vienen extranjeros también, ¿vienen a hablar de hechos reales? Por ejemplo, ¿se tomará en cuenta la condición del uso del agua en Jalisco? Sí, por supuesto. De hecho, hay diferentes conferencias magistrales en las que participan investigadores de universidades extranjeras. Y de hecho, las temáticas no solamente son de corte histórico, sino también hay problemáticas que se plantean con una vigencia actual muy latente, como es el uso de la energía nuclear, por ejemplo, que forma parte de una de las líneas temáticas que se abordan en este sexto congreso. Algunas de las temáticas que se han contemplado para el desarrollo del evento son difusión y divulgación de la historia científica y humanística, el papel de la prensa en el desarrollo de la ciencia, en el caso mexicano, científicos y humanistas en la historia de México, ciencias, humanidades y políticas públicas, nexos y tensiones. Vamos, las problemáticas que se plantean son muy vigentes porque, como señalaba el doctor Federico de la Torre, se encuentran presentes desde el siglo XVII-XVIII hasta nuestra actualidad. Invítenos, ¿quiénes van a asistir? ¿Alumnos del centro universitario o está abierto al público en general? La invitación está abierta al público en general, a toda la comunidad universitaria, por supuesto, y a todos ustedes para que nos puedan acompañar en el evento. Nosotros estaremos muy contentos de poder contar con su presencia. El evento se va a desarrollar del día 13 al día 16 de marzo. Y como ya apuntaba el doctor Federico de la Torre, serán las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales Humanidades en la sede que se encuentra en la normal. Muy bien. ¿Algún link, alguna página en internet donde podamos conocer todo el programa? Claro. ¿Teléfono? ¿Hay que inscribirnos o solamente hay que llegar, checar el programa y llegar? Bueno, el programa puede ser consultado en la página www.hch.org.mx. Ahí se encuentra toda la información correspondiente al programa y, por supuesto, que el evento es de entrada libre. Todos están cordialmente invitados para asistir a las mesas a las que despierte su interés. Doctor Federico de la Torre, doctor Julio Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien y que este sexto congreso sea un éxito para Jalisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos ahí. Muchísimas gracias. Vamos a Mayra Carrillo con más información.